y nos han quitado la voz. Son personas que están trabajando a conveniencia, que tienen, como yo les decía ayer, a esposos y a familiares dentro de contratos con el gobierno y son periodistas, que al final lo pongo entre comillas, y no les quisiera decir activistas políticas, porque el activismo es realmente algo que hay que valorar y hay que respetar, pero ningún respeto para todas estas personas, que lo único que hacen es favorecerse con las políticas neoliberales, políticas, que lo único que también pretenden es destrozar la vida, la calidad de vida de las personas, para después decirte, ¿sabes qué? Te destrocé la vida, pero yo mismo te voy a dar la solución. Entonces, es lo que hacemos, llamar a Estados Unidos, llamar a otras cosas, que se metan en toda la política y aún así sigue habiendo progresa, sigue habiendo violencia, sigue habiendo la injerencia del narcotráfico, y es parte de eso, es parte de eso mientras te están dando otras justificaciones. Pero parece que, al menos en Latinoamérica, por generalizar y no hablar directamente de Ecuador, tenemos este síndrome de Estocolmo, en donde bien nos pegan, nos violentan, nos matan y aún así seguimos pensando que ellos nos van a dar la salvación. Y eso es lo que sucede con Lenín Moreno, con Guillermo Lazo, con Daniel Novoa, y probablemente en 2025 veamos otro gobierno de derecha, no lo sé. Espero que no, pero con todo lo que está pasando, con todo lo que se está viendo, lamentablemente ese es el camino. Tienen una fiscal, tienen una fiscal, tienen un tribunal con decisión electoral, tienen a un CNE a su favor, tienen todos los poderes del Estado básicamente en función y a merced del gobierno de Daniel Novoa. Y mientras tanto, seguimos nosotros con este síndrome de Estocolmo, pensando que aquel que nos violenta, que aquel que nos secuestra, que nos mata, es el que también nos va a dar la solución. Cuando no entendemos, es precisamente esa la estrategia, violentarte, quitarte la humanidad, quitarte la dignidad, quitarte el derecho, quitarte las libertades, quitarte la voz, para después decirte, oye, pero te puedo dar un poquito y te puedo salvar, pero un poquito no más, porque yo no quiero que tú tengas derechos, yo no quiero que salgas a la calle, yo no quiero que tengas voz, yo no quiero que tengas libertades, pero te voy a soltar un poquito. Y es muy tarde, ya es muy tarde. Es el cuento y es la fábula del pequeño elefante, que le ponen una cadena muy fuerte y él intentó saltarse, soltarse, soltarse y no pudo. Y el elefante creció encadenado y nunca más lo intentó, porque cuando pequeño dijo, no puedo, no puedo y ya nunca más voy a poder. Cuando creció, creció, creció y tuvo probablemente diez veces la fuerza de la cadena y pudo irse y se quedó, porque eso es lo que nos pretenden también hacer los políticos, estos políticos y estas políticas también de sumisión, es eso, creer que nosotros no podemos escapar, creer que nosotros no tenemos la voluntad para hacerlo. Nos hacen creer que no tenemos la voz para hablar, nos hacen creer que no nos corresponde la libertad como tal, como está escrita y como está definida en el mundo. Nos hacen creer eso y por eso nos sumergen en la sumisión ante el poder. Por eso el gobierno de Daniel Novoa sigue, sigue pretendiendo que las mujeres a su alrededor son parte de, además de su harén, son parte de sus esclavas, son parte de mujeres sumisas que tienen que responderle a él. Por eso la violencia de género está presente en todos lados y por eso tienes a mujeres ministras que están defendiendo a un hombre violento hasta con su propia ex esposa y su propia hija. Y así nos van haciendo creer que un millonario no va a robar porque tiene dinero y estás viendo que la tía tiene los contratos en 50 minutos, ahí lo contrató con el Estado y manejan ahora las empresas, manejan la alimentación de los presos. Y después tienes a familiares de Lavinia Balbones y la primera dama del gobierno, también la empresa de Lavinia tratando de construir un resort. Y así, y tienes a familiares de ministros puestos por Daniel Novoa, traficando drogas y ha sido un montón de cosas, y ha sido un montón de cosas. Y nos van haciendo creer que no, son millonarios, no nos van a robar. Y son los primeros y son millonarios también, el trabajo y todo lo demás. Pero son millonarios que nunca van a soltar su plata, que nunca van a dar plata, que nunca van a ser solidarios porque tienen lo que tienen y además quieren seguir acumulando poder y ganancias y riquezas. La única forma que tienen de hacerlo es, ya son millonarios, ¿qué más tengo que hacer para robarle al Estado del que estoy en contra? Porque dicen estos liberales, estoy en contra de la presencia del Estado, ¿qué tengo que hacer? Robarle al Estado. Y Guillermo Lazo terminó con un patrimonio de más de 20 millones de dólares después de que salió de la presidencia. Y si hacemos algún cálculo de aquella persona que quiera hacer el cálculo, yo no me voy a meter en eso, pero Daniel Novoa probablemente su patrimonio esté incrementado. Y ahora la madre va a ser asambleísta. Y ahora todos los incompetentes y vagos que estaban en los ministerios van a ser asambleístas. Y así todo el mundo quiere tratar de consumir, quiere tratar de, a costa de la gente que sufre, seguir acumulando plata, seguir acumulando dinero, seguir acumulando riquezas. Y además a nivel político también. Y eso es lo que creo que también tenemos que darnos cuenta. Y eso no solo pasa en los gobiernos de derecha, también pasa en los gobiernos de izquierda. ¿Cuántas denuncias en Latinoamérica? Por eso las cosas, a veces yo creo que digo, voy a ser anarquista porque ya no se puede más. Pero a veces no se entiende y al final no es la política, no es la derecha o la izquierda, no es la ideología, porque es muy lindo hablar de ideología. Son las personas que ingresan al poder porque son fácilmente corrompibles, son fácilmente egoístas, son fácilmente, llegan a un nivel de, digamos, no es egoísmo, de avaricia que se olvidan para qué llegaron. Entonces, cuando vayan a votar, cuando vayan a votar en el 2025, les pido por favor que también piensen en estas cosas. O sea, seguimos dependiendo de políticos porque nos han quitado, nos han quitado el derecho más básico que tenemos nosotros. Y digo básico porque una vez que sales de tu madre, una vez que sales lo primero que haces es gritar y llorar, que es nuestra voz y nos han quitado la voz. Y piensan ellos que no tenemos cómo hablar, que no podemos hablar. Porque o nos deportan, o nos meten preso, o nos siguen una demanda, o la fiscal hace cualquier cosa, o lo que sea que utilice el poder para silenciar. No olvidemos lo fundamental que es hablar. No olvidemos y realmente critiquemos al poder cada vez que tengamos la oportunidad.